¡Suscríbete al canal! Porque me permitiría... ...quitarme mierda Podría quitar Strike y Defend Aunque enemigo es uno de vida, ¿apoyarme algún elite? Podríamos llevarnos al elite tocho Venga, no hay más que hablar Hombre, tengo que tener un poquito de suerte y que no me saque ningún enemigo aquí Que no me salga ahí ningún enemigo, ¿sabes? Maintenance Mejora todos los Strike y Defender este combate ¿Cómo? Mantenimiento Mejora todos los Strike y Defender en este combate Esto puede mejorarse cualquier número de veces ¡Pude mejorarlos cualquier número de veces! ¿Qué es esta locura de carta? A ver Escuchame, ¿no? ¿Está como un poco rota? Trece de año un enemigo al azar Bajar a su club, sí, vale Hace seis de año, pica cinco bruis Gran calibre Doce de año, añade un Strike a la... No, no quiero nada ¡Ah! ¿Te imaginas que me mejora? ¡No! Bueno, está bien, está bien Porque me los puede mejorar a plus, plus Plus, plus Vale, tienda ¿Qué me das? ¿Qué tienes? Brawl Al principio del turn aplica cinco bruis a todas las... Esto es muy bueno, ¿eh? A ver, es bueno Sí Porque esto aumenta el daño recibido Por cada hit, rehusen uno Y luego desaparece al final del combate Del turno Pero esto es bastante bueno Me harás dos maldiciones Y coño dos veces Que si bajas el coste a uno Es buena, es bastante buena Es bastante, bastante buena, tío Bien Eliminar, mejorar, transformar Me gustaría eliminar... No Voy a mejorar El mantenimiento Va a bajar el coste a uno Y vamos a ir por el hit de tocho, ¿vale? Aquí vamos a forjar Vamos a forjar el... Covet Robamos dos cartas Mmm El snapshot No está mal Siete ganas diez de bloqueo El Brawl aplica seis Robar dos cartas está bien Pes cerámica Cuando llega una carta Con un nueve de oro Bueno, espérate Adaptar Al final de tu turno Puedes agotar hasta dos cartas Puedo agotar hasta dos cartas Esto está muy bien Adaptar está muy bien Al principio del turno Roba dos cartas Y añade una... Ufff Joder, los poderes Están de puta madre, tío A ver, son buenos Pero quizá ahora... Son buenos poderes, ¿eh? Pero ahora mismo No sé yo hasta qué punto Me valen la pena, tío Vale, voy a mejorar El snapshot Y luego los strikes y defender También los quiero mejorar Y así el mantenimiento Los mejora aún más Vamos a llevarnos el mango Que es vida máxima Hoguera Seguimos forjando Los strikes Estoy grabando, ¿tengo audio? Bien Evento Muñeco de... Maniquí de pruebas Los golpes hacen tres más de daño Escúchame Cuidado Vale, vamos a añadir... No Defender 8 y 8 son 16 No tengo prisa Strike más 2 Escúchame El mantenimiento Cuidado, ¿eh? Armadura de combate Bueno, armadura de pecho Body armor Ganas 10 de bloqueo Añadez un defender El tracking shot No estaba nada mal ¿Vale? Para las cartas con... Con dead on El itchy trigger Estaba muy bien ¿Os acordáis de esta carta? Esta está bastante guay Vale Mantenimiento Es maravilloso Eh... Voy a descartar esto Porque no me hace falta Defenderme ahora Uff... Papito Vale Mmm... Esto no merece la pena Esto sí Vale Papapa 15 y 15 Pues ya estaría, ¿no? ¡Guau! Ficha de poker No está mal Gambit Coloca 3 cartas ataque De tu pila de descarte En tu mano Por cero Ganas 4 bloqueos Aplicas 2 breeze A todos los enemigos Joder Por cero 6 de blo... Prefiero esta, la verdad Vale Eh... Strike fuera Defend fuera Mantenimiento Lo he hecho al revés Tiene que picar el breeze Primero Vale No pasa nada Ya lo sé Esto por aquí Esto por aquí Lo dejo a uno, ¿eh? Está bien Mantenimiento Strike más 3 Está increíble El mantenimiento Roba todos los strikes Y defender ¿Qué boss es, por cierto? Eh, vale Podemos forjar Fully loaded Además se retiene Para utilizar Al momento preciso Vale Defender Defender Fuera Ok Ok La, 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 la Mmm Tan, tan, tan Tan Y cuando tengamos mantenimiento Hacemos pum Vale, Brawl Treinta y dos Uh, espérate Que igual le he liado un poco ¿No? Tengo que quitarle 29 ¿Le puedo quitar 29? Diez Diecinueve Vale Espérate que igual Hemos liado un poquito ¿No? Tan, tan, tan Tan Mmm Mmm Pam, 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 pam 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 No puedo quitarle 12 y 9 Son 21 21 y 10 31 Vale, puedo tumbarle Bien Vale, hagamos una cosa Yes Podemos hacer ¿Qué os parece la jugada? Si tuviera más energía 8 por 2 16 No tengo defensa Ahora sí Vale, eso me ha dolido 5 por 4 son 20 ¿No? 18 15 El fein desaparece al final del turno ¿Verdad? Hmm ¿Hasta cuánto podemos llegar Los strikes Si es una batalla larga Purgatorio Eterio 30 daño a todos los enemigos A ver No es mala 30 daño a todos Con Bruce No es mala Podemos hacer 36 a todos Para limpiar un poco De bichos y tal Agota todas las maldiciones Si agotas al menos 13 maldiciones Recibes un turno extra Por 0 10 maldiciones Pero claro No tengo 10 maldiciones Necesito algo que me dé maldiciones Pero No me gusta nada Tío El purgatorio Puede ser lo mejor Pero cuesta 3 Contra un solo enemigo No vale la pena Contra varios Vale, pero Creo que no merece la pena Tengo bastante daño No Prefiero 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 una más de energía En general Para poder jugar más strikes Y más defends Más que reducir El coste de energía De una carta 6 por 2 Son 12 Pues me quito el tracking shot Me quito el brawl Y ya Bien Vale, memento Hacemos esto Mantenimiento Strike 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 Snapshot Bien Bien Pistol whip 6 de año 5 bris No Ay Los tontitos Esto Como los odio Vale Vale Voy a hacerlo así Vale Bien Uno menos No tiene nada que robar Solo tengo dos ataques Que pena Tío Bueno Pues hacemos así Defend Defend Son 21 Puedo pegar otra vez Nada Oye No consigo tirarlos al suelo Me faltó un ataque Coño Bien Ya están Bien Perfecto Gracias Vale Esto por aquí Guardo el memento Para el siguiente turno Y aquí puedo jugar Memento Vamos a hacer así Pound 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 Al piso Tonto Bien Desperado Catorce de año Canazo frail No Incrementa la vida máxima en 7 Y me cura entero No merece la pena Una recompensa más Estaría muy bien Porque esto me la reduce a 1 Y con esto lo recuperamos Al menos tenemos 2 De recompensa Me cura una tienda Cuando apliques un debufo Cuando me apliquen un debufo Gano uno de fuerza Perdón Gano 13 bloqueos Y robo dos maldiciones Combinado con lo otro Ganas 5 de bloqueo Retienes hasta 2 cartas No me gusta nada Tío Tarjeta de preguntas Fíjate que ni siquiera Podemos remover Estoy por remover el Es que no quiero remover nada Creo que tengo ya un mazo Muy bien Muy bueno Me llevo la recompensa de preguntas A ver si conseguimos algo mejor Pero esto lo Espérate Tienes 2 cartas menos Vale Y ahora tengo una más O sea que tengo 2 recompensas ¿No? Eh 14 Ay He jugado eso pensando que tenía el mantenimiento Y no lo tengo Soy bastante imbécil No me juzguéis por favor Bueno ¿Puedo matarle? Ni de coña ¿No? 13 No Vale Pues Defend Creo que tiene el mantenimiento Que fail Tío Mantenimiento Lo tengo ahora Vale Eh Vamos a descartar Un momento Vamos a hacer snapshot Mantenimiento Vale 17 Pues nada Strike Esos 5 De bruise Siempre son 5 daño inventado Es la leche Tío Bexin Drog Ganas 2 de fuerza y 2 de estrés Añade 2 quemaduras plus a tu pila de robo No está mal Uff Haces 14 daño Aplica 4 bruise a todos los enemigos Ganas 1 menos cada turn El siguiente turno Nah Prefiero el drive El dive Me encanta el dive Me encanta esa carta Joder Que tío Que pena Creo que me lo voy a quedar todo Vale Podemos hacer así Y Esto por aquí Vale Este combate puede ser duro 10 y 14 son 24 8 y 8 son 16 Este combate puede ser un coñazo A niveles bíblicos Vale A ver Puedo matar a este tonto Va a ser así Estos son Vale Me quito el de delante O sea el de atrás Perdón 18 Mira Si 18 porque tengo vulnerable Vale Covet Vamos a quitar el brawl Vale Vamos a aplicar memento Fully load Y lo que vamos a hacer Es primero defendernos Y luego Dos strikes ¿No? Armadura de placas Cuesta cargarse este tonto 7x2 son 14 Vale Hacemos el covet Nos quitamos el brawl Snapshot Strike Defend Defend Mucho mejor Mucho mejor ¿No? Tararán Tan 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 Voy a llevar otro mantenimiento Y lo voy a mejorar Puede ser una locura eso Vale, podemos hacer evento, evento Élite Hoguera, élite Sí, ¿verdad? Más que élite Transformar una carta Podemos transformarnos No quiero transformar nada realmente El tracking shot Quizá no le estoy sacando ningún tipo de partido ¿Eso qué era? Ganocha de bloqueo, dead on Aplica un débil a todos los enemigos Vale, una tienda por aquí No tengo dinero prácticamente ¡Combo! ¿Qué es Rugged? Ah, vale Reduce estrés de daño de la próxima Acción enemiga, ¿no? Voy a quitar esto Repaga embotellado Al recoger una habilidad Vale ¿Qué quiero? ¿Qué habilidad quiero de mano, no? ¿El fully load o el maintenance? Un maintenance Vale, estos tontitos Hay que explicárselo, eh 3, 7, 14 Vale, puede ser un problema Tirar el memento Aunque podemos one shotear a uno Pero nos podemos hacer mucho daño, eh Aquí puedo comer mucho daño Pero creo que hay que hacerlo Creo que es necesario 22 Y 22 No le one shoteo A este tampoco A este tampoco Tendría que tirar 3 Pero si tiro 3 No me defiendo De las hostias de estos Qué remedio Doloroso turno, eh 7 y 8 Son 15 ¿No? Vale Creo que ya puedo llegar A defenderme de todo 3 y 7 Son 21 Vale Brown no me interesa Jugarlo 4 y 7 Son 5 No No quiero recibir más daño Qué mala mano, ¿no? Con las putas heridas Vale, pues esto por aquí Mantenimiento Vale, le mato con esto Cada 10 ataques Vale Uh, tengo que tener cuidado con esto, eh Look it void Coloca una carta De tu pila de exhaust A tu mano Cuesta cero Esto me viene muy bien Con Con el fully load Vale, podemos ir por el centro Y tenemos doble hoguera Y aquí también tenemos doble hoguera Con un elite Que es mejor Tienda Hoguera, hoguera Que tienda En la tienda no hago nada, eh De hecho voy a descansar aquí, ¿vale? Para no arriesgar lo máximo Vale, me quito el defender Me quito el dive No me hacen falta Aquí podemos hacer mantenimiento Mantenimiento Y brawl Sé que podía pegar Pero el brawl Va a compensar más 18 Vale Ese defender de cero Me viene muy bien Vale Ya me defiendo de todo ¿Puedo robar algo? ¿Me puedo poner este defender? Nada Voy a poner snapshots Snapshots Otros 18 Vale On Cero, cero Perfecto, ¿no? 10 Strike Que pese ya la confusión, eh Clang, clang Strike de cuatro Spray and spray Hace cuatro de daño Cuatro enemigos al azar A un enemigo al azar cuatro veces Shadow clock Cada vez que robas una maldición Ganas nueve bloqueos Vale, supongo que habrá algún Habrá algún combo De 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 maldiciones, tío 3 y 14 son 27 Me va a hacer 27 de daño Me quito esto Me quito los dos strikes Vale Una mano de sentilla No tiene que tirar el brawl, eh Voy a arriesgar un poco Me defiendo de dos Vale, pues aquí vamos a jugar Dive 8 y 9 son 17, ¿no? El flint El snapshot Robamos carta Me quito un defend Strike 1 Strike 2 Vale Memento Una poderosa Tengo muchas recompensas A ver Hostia Vamos a bebernos eso, ¿vale? 14 y 7 Se queda a uno de vida No te puedo creer No te lo creo No se lo cree ni él Vale, ha salido bien Die Faint Defend, defend Vale, puede ser Memento Sí Muchísimas gracias Kalolox 404, que grande Eh, Black Powder Pólvora negra Al final de tu turno Hace 2 de año Todos los enemigos Por cada dead on Activado El comerciante ya No se cae sin cartas Reliquias ni pociones Susprecios se reducen un 20% No está mal Buenas cartas, eh Smoking Barrel Cada vez que actives un dead on Tu siguiente ataque Hace 4 más de daño Haces 8 de daño Hace el doble Con dead on No va a llevar nada Mi mazo está perfecto Como está Vale, estoy por ti Tiene una bomba de humo Aquí, eh Bien, muy bueno 9x3, 27 No me quedaba nada Vale, pero al menos Tengo ya El Esto, ¿sabes? Eso me viene muy Pero que muy bien Eh, memento Esto aquí Esto aquí Oye, que pesadito eres, tío No puede irse al momento ahora Me defiendo de todo, eh La defensa justa Vale, mantenimiento Strike de 5 Joder, macho Estás pesado, tío La defensa justa otra vez Jaja Vale, mantenimiento Espérate Hacemos así Nos quitamos esto Mantenimiento Strike de 6 Uh, con 3 ataques Una defensa Madre Memorias líquidas Es muy bueno, eh Vale, voy a descansar El campeón Vale Eh, memento Te vas fuera Defensa te vas fuera Esto primero Esto primero Por supuesto Fully load Mantenimiento Y empezamos a mantener Brawl Sin pensármelo Empezamos a escalar, eh Poco a poco 21 Vale Esto por aquí Un snapshot Otro strike In the fence Almudras de placas Poco a poco Se va a bufar, eh Blindaje Perdón, metalizar Creo que tiene que pegar con esto Nunca me acuerdo De la punta de pluma, eh Te lo juro Nunca me acuerdo De esa carta Es un defecto Que tengo Voy a quitarme El memento Defend más 7 Strike más 7 Me tiene que quitarme Snapshot Qué cagada, tío Strike más 9 29 de bloqueo En fin Nos suben por encima de 9 ¿Es lo máximo lo que pueden llegar? Ah no, más 10 Más 10 Pueden llegar infinito Vale, mantenimiento Más 11 Más 11 Toma 27 por 2 Tú te has calentado un poco Más Mira esa mano, tío Espérate Puta de pluma Me gusta esta build 24 El siguiente turno Gana 20 Siguiente turno 30 de bloqueo Por 1 Y agota No es mala, eh Gargantía Solo puedo jugar 6 cartas Creo que es suficiente No, no puedo No, no, no Con fully load Me jodería bastante Yo creo Me jodería a mí mismo Los élites Sueltan dos reliquias Sí Iremos a por algún élite Hostia El time meter No, tío Qué pesadito eres, chico Vale, voy a quitarme el dive Vale Mantenimiento Trae por aquí Esto por aquí No, no 25 Mira un dive Aquí me viene muy rico Te mueres, papi Poción de poder Hay que tener el bloque Desperado Virtud Por 0 Retener Reduce el coste ¿Cómo? K de buff En 2 Coño Esta carta Es muy buena Vale Aquí el abanico Es muy bueno También Hace extraño Igual el tamaño De tu mano Esto es bueno, tío Por 0 Además Tiras el fully load Pero bueno Tampoco Me ha ido a esas dos cosas Uh No vale Es verdad que ya no se queda sin reliquias Sin suministro Vale Un boss del acto 1 Let's go Vamos a quitarlo el desolver No vale de nada El dive también Perfecto Va a tirar brawl Sin pensármelo Mantenimiento Mantenimiento Y un strike Virtud Oh Ay Se ha roto por el Ah no, no, no Vale, vale Es a 70 Y dije Por esos dos de daño Del powder Pero no Uno más No te No te creo No tengo cartas de ataque ¿En serio? No quiero comerme 35 Vale No quiero comerme 35 24, 24 24 y 21 Creo que mató a uno de ellos ¿No? Creo no Vale Tengo muy buen combo Muy bueno Tío Esto por aquí Esto por acá Esto por allá Esto por aquí Esto por aquí Cada seis turnos Soy intangible Oh Qué pereza de combate El vulnerable A todos Habría estado bastante bien No sé por qué Me lo he quitado 11-11-22 Vale Recibo tres Disolver me viene bien Esto también Esto también Y esto No Mi personaje está bastante centrado En hacer daño Individual Es que necesito el brawl Voy a comer Voy a comer daño Voy a comer daño aquí Turno intangible Hacemos esto Mantenimiento No No Tengo que jugar Tengo que jugar al dive 9 por 2 25 28 Por aquí No podía haber mejorado Espera Que estoy empezando a jugar Sin pensar Estoy empezando a jugar Sin pensar Y me está pasando factura Vale Joder He empezado a jugar Sin pensar Y me está pasando factura Dos locuras Ha cambiado 11 de vida Curarme 22 No No me hace falta Porque aquí No tengo nada que forjar Realmente El dive Y luego en la siguiente Yo creo que me puedo curar Y ya está ¿No? Ya estaremos bien Vale Aquí me voy a quitar El desolver Y vamos a jugar Memento Covet Me quito el dive Vale Mantenimiento Mantenimiento 50 de daño Vale Feint Strike Strike Snapshot Defensa 60 de daño Fully low No vale de nada Virtus tampoco Pues brawl Aquí me va a cascar El cabrón Aquí me va a cascar Al menos que Alguna carta Descartada No tengo Aquí me va a cascar Bien Me van a pegar Muchísimo aquí Bueno Bien Incensario Después de la hostia Tío Estás Muy bien Parece No, no, no. Me ha reventado. Tengo la regeneración, que me cura un poco, pero... Aquí habrá que curarse. Y... Elite y triple evento. Hoguera. Cinturón de pociones. No es lo mejor que me pudo haber tocado, la verdad. Vale. Eh... 3 y 11 son 24. Me quiero defender de eso. Hay que pegarle este. Y con esto primero. 22. Brawl... Strike... A ver, muy mala suerte tengo que tener para que no me vengan los strikes el siguiente turno, ¿no? No. 17... Le mato, ¿no? De sobra, vamos. Lo que no me voy a defender, nada. Porque tengo la armadura rota, tío. Buah, aquí tampoco me defiendo. Jope, tío. Me están reventando, eh. Se empieza a complicar un poquito esta vaina, ¿no? Vale, mantenimiento. Dive. Joder, 89 de bloqueo. Se está poniendo fea la cosa, eh. ¿Qué puedo robar? Mantenimiento y virtud. Es que no tengo nada. 16 de armadura. Es que los enemigos múltiples son mi némesis. Por lo que veo. Punta de pluma. Vale, está muerto. Definitivamente son mi némesis. Vale, vamos a beber el poder porque si no me voy a ir al pozo. Si por 3 son 18. 10, 4. Vale, puedo quitar esto. Gano 3 energía, robo 3. Cuando vayas a... ¿Cómo? Si pierdo el turno con 4... Ah, con 7 energía pierdo 4 de vida. Cuando juegues un strike o un defender, roba una carta. Hostias. Cuando juegues un strike o un defender, robas una carta. Prefiero este, el Smoking Barrel. Porque no tengo energía suficiente como para eso. Vale, snapshot. Esto por aquí. Soy por 3 son 18. Me defiendo y te golpeo. Tengo intangible ahora. Vale, disolver para el siguiente turno. Maravilloso. Uniload. Mantenimiento. Maravilloso. Y... Ya está, ¿no? Sí, por 3 son 18. Vale, tengo un dive aquí. Esto me lo voy a quitar. Brawl. No puedo ponerlo a la izquierda lo suficiente. Qué pena. 45. Esto por aquí. Voy a morir otra vez, tío. En serio. No te creo. Ah, tenía que haber jugado esto y robar... Bueno, es claro que el siguiente turno. Ahora sí puedo jugar a hacerlo. Sí, por 3 son 18. Tengo 20 de bloqueo. Intangible, tío. Cuando me vienen ahora los strikes le mataba, yo creo, eh. Es que creo que le mataba, tío. Ah, ahí he gastado la punta. Es que mal estoy jugando, tío. Me merezco perder, ¿eh? 45. 45. Me merezco perder, tío. Y, pero no siento la punta. No sé. No sé. No se. No sé. No sé. Me marezco. Es que... No sé. Es que... Silencio. Merecía perder Lo merecía Curarme de alguna forma Merecía perderte Es que lo merecía Por lo mal que jugué ahí Bueno, va Memento No, puedo utilizar el Memento Porque me va a utilizar esto Así que disolver Virtud Que no me mate este tonto, eh Que no me mate este 5 pues Brawl Perdón Esto por aquí 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 Nunca me acuerdo De la puta punta de pluma, eh Nunca, tío Vale Nos quitamos Joder, no tengo defensa ¿En serio? No tengo defensa Menos mal que tengo la poción De bloqueo ¿Qué es esto, hermano? Me tuve que haber tirado Un bloqueo para evitar En fin Y le podría haber tirado Ay, por favor Por favor Por favor Me estoy tilteando A un nivel Que no tiene nombre No puede ser lo mal que estoy jugando No puede ser lo mal que estoy jugando Tío Te lo juro Es increíble Vale Concentrémonos, eh Porque he jugado Vale Vale, está bien Treinta y nueve Perdón Vale, veintiséis No creo que le gane Llegar aquí sin pociones Ni poderes útiles Lo veo difícil, tío Veintiocho Veintiocho Creo que teníamos que jugar Ataque y placas Creo, eh Creo que ataque y placas Era lo más óptimo He pegado uno, creo Solo tengo esto de defensa En serio Tiene que jugar el más siete Que es el que más daño hace Vale, dive Defensa Distrae Le doy daño Le doy daño cada vez que juego X cartas Pero no puedo hacer más, tío Estoy obligado a hacerlo Treinta y dos Punta de pluma Punta de pluma No puedo hacer más Veinticuenta y uno Vale Por favor, una carta de ataque Merezco perder esta run Merecía perderla Lo mal que he jugado Los últimos pisos Ha sido de locos, tío O sea No tiene sentido Lo mal que he jugado Aquí Aquí Y aquí Y creo que aquí también O sea, este último tramo Este último tramo Lo he jugado Fatal Empecé a jugar como en piloto automático Sin pensar en lo que hacía Y lo he pasado O sea, estoy a punto de perder Y merecía perder Chupito ¿No? Vasito de chupito Las dos veces primeras Que juegues una poción Cada combate Ganas una poción al azar Puedes usar solo dos pociones Cada combate Spyglass Al final de tu turno Te concentras Ah, no Si acabas un turno concentrado Ganas uno de energía adicional O sea, si ganas el debufo De concentrado Y no lo gastas Ganas uno de energía adicional El próximo turno No está mal Bufanda roja Cuando aplicas un debufo A un enemigo Ganas dos de bloqueos No son malas, eh Son muy buenas Desastroso, eh No lo tengáis en cuenta Por favor Estoy cansado Espero que os haya gustado El vídeo aún así Si es así Deja tu like Por favor Que ayuda bastante No tiene cuesta nada Y nos vemos Chao